¡Hey, hey, hey! Muy buenas, chicos. Ya sé que llevo tiempo sin subir vídeos, pero es que no tengo tiempo, ¿vale? Queríamos deciros, bueno, aparte... Una buena noticia y una mala, ¿no? Una buena y una mala, correcto, Mari. La mala noticia es que no vamos a poder estar en Gomariz Store el 18, que era su cuarto aniversario y nos había invitado el señor Alejandro Gomariz Cáceres. Bueno, no podemos ir, pero bueno, ya iremos a otra. Problemas... ¿Qué problemas, Feli? Problemas de trabajo, básicamente. Uno no se dedica a esto y se dedica a otras cosas, ¿vale? Entonces, pues no puedo ir, ¿vale? Entonces, como no puedo ir, pues nada, deciros a todos que lo siento mucho en el alma y nos veremos en otra. Y luego hay otra cosita que también queremos decir, que nos viene desde el otro lado de... Cruzando el charco, ¿sí? Que es de... Desde Paraguay, ¿no? Desde Paraguay. Desde Paraguay. La primera expo de Paraguay, bueno, quedada... O sea, así como es. El 30 de abril, ¿eh? El 30 de abril en Paraguay. En el paseo musical. En el paseo musical. Gente que van a colaborar, ¿no? Toda la tienda y toda la gente de allí. Nosotros no vamos porque... Tampoco vamos. Vamos lo mismo, ¿no? Nos han invitado a ir, pero como que no tenemos margen de reacción, ¿vale? O sea, yo trabajo, tengo un trabajo humilde y... nada, chicos, que lo siento mucho, pero que vapeéis mucho, tanto en el de Bogomariz como el de Paraguay y... nada. O sea, y en la expo vape, como ya no se va a celebrar, pues... Y eso, pichos. Aún aquí vamos a ir. Hay rumores de que hay ahora una eurovape. Pero hasta que no se confirme y sea una cosa sólida, pues yo no puedo decir que eso es verdad. O sea, porque hay rumores. Hasta que no me confirmen, pues no, no sé. O sea, igual que si tú le pides un DNI a una persona y no te lo da. Y te dice que tienes 18 años, pues no lo sabes tampoco, ¿no? Hasta que no te lo das. Pero una cosa parecía, ¿no? O sea, hay que rumores, se ha creado una página, un grupo... Y yo he preguntado a varios distribuidores, tiendas importantes que yo conozco y no saben nada. O sea, pues no sé. No tendrán pensado, la nada más que es mucho mal antes y por eso no... Pero es que han sacado hasta una tarjeta con un dedo que, vamos, con unas uñas sin cortar y se ha de la tarjeta pone eurovape. No sé qué significa con el Pikachu y todo eso. Sin batería, ¿eh? Habéis pillado sin batería. Menos más que son unas las panas y las las puras billetas. Así que chicos, sin nada más, un saludito a todos. Y ya veremos, ¿no? En Guamari y eso, a ver cómo lo han pasado y todo eso. Sí, ya nos darán... Yo no lo veré porque me darán envidia. Seguro que lo pasan de puta madre. La dará mano me gusta. Pero que eso, ir todos a Guamari y que... Que bueno, yo creo que va, no sé, va Robert Bapping, va Berlevante, y quién más va, Julio también va, y no sé quién más. Y la playa, después ya que estáis allí, por ahí veis. Lo mismo aparece hasta DPM por allí. Si se le cruzan los cables, con la moto que se ha comprado, que se ha comprado a Vulcano. Sí, con la cabeza a caballo. Con la cabeza a caballo y allí, a tope. Y ya está, chicos, que os queremos. Y siento mucho no poder hacer vídeos, pero estoy a tope de culo. Y los pequeños momentos que tengo para hacer algo, se dedico a Mari a darle una vuelta y eso. Ya sabéis. Así que nada, un saludito y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo vídeo. Bueno, ¿y qué hace aquí la cámara? Que parece que estamos grabando. Sí, eso digo yo, parece un espejo, ¿no? Ya ve, ya ve. ¿Está encendida? A ver. Uy, que soy un niño, ponedle un comando. Miren, miren, miren cómo se abre. Por cierto, vendo la cámara, ¿vale? Que me quiero comprar otra mejor. Contactad conmigo si alguien la quiere. Spawn. Se puede ver la luna, ¿eh? Bicho, no mata Spawn. Un pum va más y nos vamos. Estamos aquí en medio de una terraza, que nos está escuchando toda la gente. Y dirán, esto es tan loco, hablando aquí con el teléfono. Nos miran raro, ¿eh? No puedo fumigar, loco. ¿Dónde están los objetivos? Aquí. ¡Pum!